Hola, está Mauricio Solaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, usted lo ve en todas las grandes peleas, sí. Está el mi querido Héctor Solaimán, presidente de Voxval, de Escolas Currentes, sí. Este gran programa del Papa Francisco. Y el querido Daniel Aceres, medallista olímpico, presidente de los medallistas olímpicos, porque están presentando algo que pues hace falta cuando hay tanta violencia, tanta polarización, tanto odio, enojo, malestar, frustración, que es el deporte para el desarrollo y la paz. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con Joaquín. Muy contentos. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muy bien, muy contentos. Más estar en su programa es un verdadero honor. Y estar acompañado de mi hermano Héctor, que es mi superídolo, y Daniel Aceres, un gran orgullo de México, olímpico, medallista de plata, y además un gran ser humano que siempre está buscando cómo llevar a México y el deporte al lugar que se merece. Y aquí estamos con la tarjeta blanca de lo que Daniel nos puede explicar, lo que es este gran movimiento mundial. A ver, Daniel. Con todo gusto, Joaquín, pues también refrendando nuestro saludo de admiración a Mauricio y a Héctor Suleimán Saldívar, saludando a toda tu amplia audiencia. El día de mañana se conmemora el Día Internacional del Deporte por el Desarrollo y la Paz, un asunto que se resolvió por unanimidad en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2013. Y a partir de ese momento, México ha sido un protagonista indispensable a nivel internacional. El año pasado se movilizó por lo menos a un millón de personas, en donde con la tarjeta blanca, que es el símbolo contrario a lo que acontece con la tarjeta roja o la tarjeta amarilla en cualesquiera otro deporte, se promueve la inclusión. Y sobre todo, Joaquín, en momentos en donde la paz está ausente en muchas regiones del planeta, en nuestro mismo país, y es donde se refrenda esta idea de que el deporte tiene que ir acompañado de la salud, de la educación, del bienestar social, de la economía, de la seguridad pública, pero también de la cultura. Y bajo este propósito es que el Consejo Mundial de Boxeo, Boxval, y otras organizaciones como son la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga Mexicana de Béisbol, el Comité Paralímpico Mexicano, el Comité Olímpico de nuestro país, y muchas otras organizaciones públicas y privadas, generamos este movimiento, y por eso, Joaquín, tú que siempre has impulsado el deporte y la cultura física, creo que el día de mañana es total y absolutamente especial por este propósito. Así es, querido Héctor, ¿cómo estás Héctor Sulaimán? Mi querido Joaquín. De Boxval, de Escolas Ocurrentes, y además el representante de México de este programa fundamental del Papa Francisco, ¿no, Héctor? Así es, mi querido Joaquín, muchas gracias nuevamente por siempre, siempre tenernos en cuenta, siempre darnos este espacio tan importante en tu programa, que es un programa que nos llevamos en el corazón no solamente los Sulaimán, sino todos los que participamos en esta preciosa iniciativa de la ONU. Fíjate que nosotros, como tú sabes muy bien porque lo conoces, y fuiste creo que el precursor de hacer aparecer a los programas de escuelas en México, de que nosotros siempre hemos procurado seguir las iniciativas que lleven siempre a lo que es precisamente esto que es el deporte y la paz. Precisamente Boxval, que es la parte deportiva que está participando en este momento, en esta iniciativa, estamos haciendo un acompañamiento muy importante porque los boxeadores, principalmente los boxeadores, siempre, siempre están buscando cómo desarrollarse para lograr la paz en el mundo. Usted recuerda muy bien a Mojada Malienzo, a Mojada Malienzo en su momento, cuando se retiró, lo que hizo fue darle la vuelta al mundo 50 veces, probando la paz entre la juventud, que es lo que hace escuelas, y en este momento lo que hace este día, este conglomerado de organizaciones que estamos ahora representando en este momento. Pero yo sí quiero darle un reconocimiento muy especial a Daniel Aceres, a Mauricio, pero a Daniel, que ha sido el gran propulsor, el gran defensor de siempre buscar cómo llevar a México, y en este caso a las Naciones Unidas, a todos los rincones del país, a todos los rincones del mundo, perdón. Y en estos momentos que tenemos en la guerra de Ucrania, qué mejor momento para salir y buscar que a través del deporte y de todos los mejores valores universales, logremos la paz conjuntamente y sobre todo con una tarjeta blanca, que es diferente a la tarjeta roja. Este sí vamos con ella. Oye Héctor, déjame ver, Mojate un poquito, déjame ver la foto de atrás. Ah, mira, ahí estás. Bueno, mira, creo que me puse donde no, sin querer aquí. Sí, sin querer queriendo, sí. Sin querer queriendo, claro. Bueno, yo lo he dicho. Dime, dime. Una nota muy importante, creo que es una nota que vale la pena comentar, es que el año antepasado, Mauricio llevó precisamente esta iniciativa y esta tarjeta al Vaticano, y se le presentó a su santidad el Papa Francisco, el cual, hay unas fotos muy bonitas que lástima que no las presentamos ahora, pero está el Papa Francisco enseñando la tarjeta, esta tarjeta buscando la paz a través del deporte, y con una pelota de béisbol que firmó, además, por un regalo para México. Entonces, siempre presente él con nosotros. Fíjate lo que hacen ustedes, Mauricio y Héctor, que le hacen firmar una pelota de béisbol al Papa, que yo creo que el Papa, con todo respeto, nunca ha visto un partido de béisbol en su vida, ¿sí? Pero bueno, de esos son capaces. ¿Qué va a haber mañana, Mauricio? Bueno, vamos a estar, obviamente este movimiento lleva ya una activación importante en todo el mundo, los boxeadores, cuando suben al ring, intercambian la tarjeta blanca con su rival, en las conferencias de prensa, en los pesajes, presentan la tarjeta blanca, y eso inclusive nos llevó a ser el país más importante, México, en las activaciones de los últimos tres años. El día de mañana estaremos en el Senado para presentar el programa, para hacerlo oficial, porque no es un movimiento que lleve ningún tipo de connotación, que no sea buscar un sentimiento interno para llevarlo hacia afuera. El deporte nos lleva a la paz. Así como muy bien se dice, mente sana en cuerpo sano, y la realidad es que en estos tiempos de tantos problemas de salud mental, el deporte es el que ha sacado adelante a miles y a millones de personas en todo el mundo. Gracias, gracias, Mauricio. Daniel. Fundamentalmente, Joaquín, esto que han comentado Mauricio y Héctor, se refuerza con la participación de la Fundación Alfredo Jantelú para el Deporte. Estaremos entregando este tipo de medallas, en donde se promueve fundamentalmente el que en una época pandémica, en donde tenemos una desnutrición emocional importante y problemas de enfermedad no transmisibles, se convoque a un pacto por el deporte y la cultura física. Y esto fundamentalmente porque necesitamos que el sector público y privado se conformen en un consejo consultivo y haya un relanzamiento. Y esta reunión inédita mañana en el Senado de la República, que fue determinada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, invoca e involucra la posibilidad de generar políticas públicas a corto y mediano plazo. Entonces, Joaquín, creo que tenemos que llegar a algo práctico también, no solo el mensaje que ya de por sí es muy poderoso y es contundente, sino poder propiciar un blindaje de los recursos económicos para el tema del deporte y la cultura física a nivel municipal, estatal y federal, el poder tener un censo de las instalaciones del deporte a nivel nacional y estatal, pero sobre todo provocar que haya una serie de modificaciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento para que exista una instancia al estilo de un ombudsman o un ombudsperson que defienda los intereses del deporte y la cultura física. Y en este aspecto, pues, nuestro reconocimiento a don Alfredo Jargelú por apoyar este movimiento y sobre todo por darlo en un sentido muy pleno, un apoyo importante al deporte. Bien, muchas gracias. Por último, Héctor. La guerra y el encono nos separan. Y yo creo que, sin duda alguna, el deporte nos une. Yo les pido a todos, por favor, que nos unamos como mexicanos y que, por favor, logremos quitar los enconos y quitar todo lo que estamos teniendo internamente, como les decía Mauricio, y salgamos y proclamemos la paz a través del deporte, a través de la familia y que regresemos a lo que somos de México, gente de paz. Muy bien, pues, muchas gracias a los tres. El importante prioritario del Papa Francisco de Escolas Ocurrentes y Daniel Aceres es el medallista y presidente de los medallistas olímpicos.